Muchísimas gracias María, gracias a Luis y a todos los ponentes, a Marina, a Victoria y a Luis Pradillos. Luis nos deja con muchas preguntas y dudas sobre una adaptación hacia la inclusión del sistema español. Y entonces esta ponencia es un poco una implementación y quiere ampliar el discurso partiendo de un asunto que es lógico que todos los conocimientos de los centros de educación especial han desarrollado todos estos años. Es un valor muy importante para la sociedad en que se enmarca este cambio legislativo. Entonces la idea de una presentación sobre inclusión es que los objetivos del sistema educativo especial como del ordinario es incluir. Pero ¿por qué incluir a los trastornos del espectro del autismo en la comunidad? Sustancialmente la comunidad educativa es un reflejo de la comunidad cultural de un país. Partimos del asunto, hay llegado a este punto, es un poco redundante, pero sirve para definir el trastorno del espectro del autismo, como decía Luis, que es un espectro, como decía Marina Jodrá en su primera ponencia, que se puede manifestar entre el 50 y el 70% con una discapacidad intelectual, o un trastorno de inteligencia límite, con varios otros tipos de anomalías. Es una forma de neurodesarrollo atípico el trastorno del espectro del autismo, que causa disfunciones en la elaboración de la información, regulación de las funciones vitales y en la integración de los comportamientos. Este espectro de este trastorno puede implicar una necesidad de ayuda, una necesidad 2 de ayuda muy notable, y un nivel 3 de una necesidad de ayuda muy notable. ¿Esto qué significa? Significa que las alteraciones, las dificultades de un estudiante con trastorno del espectro del autismo en comunicación social y comportamientos repetitivos y intereses restringidos necesitan de una adaptación del ambiente. Actualmente tenemos dos corrientes en educación, una basada en los derechos de los estudiantes y otra en las necesidades de los estudiantes. Según la visión basada en derechos, diagnosticar o poner una etiqueta de trastorno del espectro del autismo crea diferencias, promociona la exclusión y porque se subrayan las diferencias y las dificultades. Hay otro enfoque que es la educación basada en las necesidades de los estudiantes, según la cual, si no identificamos cuál es la necesidad, la dificultad de un estudiante, no podemos ayudarle. Entonces, si no se identifica cuáles son esas necesidades individuales, pasarían desapercibidas, y ni hoy estaríamos hablando de necesidades educativas especiales en el trastorno del espectro del autismo. De todas formas, este debate entre derechos de los estudiantes y necesidades de los estudiantes conlleva a emergencias de metáfora como neurodiversidad para describir el trastorno del espectro del autismo como alternativa a la definición de trastorno del neurodesarrollo. Sabemos que en las aulas de toda Europa tenemos distintos alumnos, cada uno con sus necesidades. Puedes encontrar diversidades en el aula debido a factores evolutivos como el TEA, el proceder de otra cultura, tener altas capacidades, ser un estudiante en que en casa hay muchos conflictos familiares, puedes pertenecer a un grupo minoritario, puedes disponer de factores socioeconómicos diferentes respecto a tus compañeros, puedes manifestar dificultades emocionales y conductuales, una discapacidad psicofísica, puedes desconocer el idioma, puedes tener un trastorno del aprendizaje, una dislexia, una discalculia, una disortografía o una desgrafía. Y toda esta diversidad que ya está presente en las aulas de los países europeos conllevan que los docentes y las escuelas son agentes sociales importantes porque están en contacto directo con las nuevas generaciones. Tienen un rol fundamental en construir una cultura de la diversidad donde la diversidad se vea como fuente de riqueza para la escuela y la comunidad, un concepto que va más allá de la misma escuela. Es decir, una cultura estadista para ver la diversidad como riqueza. No es inclusión en un aula ordinaria, una clase en que se solicita a un estudiante con necesidades educativas especiales hacer una actividad diferente a la de sus compañeros. Sí que es inclusión, una clase en que la tarea de los estudiantes es colaborativa, en que el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes se interconecta con el de los demás, según el nivel de competencia de cada uno. Una educación inclusiva implica que, por ejemplo, en un aula, un estudiante con TEA realiza una actividad según sus competencias y teniendo en cuenta sus dificultades. Esta actividad la comparte con los compañeros y los compañeros acuden varias veces al día a verle en clase. Inclusión significa crear experiencias relacionales de intercambio con otros compañeros. ¿Por qué? Porque son oportunidades que hacen que el niño, el adolescente, el adulto con una necesidad educativa especial, sea la que sea, desarrolle sus relaciones con sus padres, con sus compañeros, establezca un intercambio real y construya fortalezas que le acompañarán en el futuro para encontrar su camino y, cuando posible, un trabajo adecuado. ¿Cuáles pueden ser los indicadores de una educación inclusiva? La primera es la satisfacción del estudiante. Es decir, cuando un estudiante va a su colegio y se siente recibido, escuchado y parte de la comunidad va con placer. Cuando el estudiante se siente mal y no quiere ir al cole, quiere llorar, no se rebelda, significa que, de alguna manera, el sistema no le está dando la respuesta y no se está adaptando a sus necesidades. Los padres. Los padres son los mayores expertos para entender las necesidades del estudiante. En todo este proceso, inclusivo, las familias y los estudiantes, que son los directos interesados, se escuchan no lo suficiente. Sabemos, en literatura científica, que intervenciones eficaces en TEA dependen del apoyo de los padres, su participación en programas de formación y de poder dar también a las familias, como hace la Federación Autismo, momentos de reflexión y apoyo emocional. El mayor temor, el mayor miedo de las familias de un estudiante con TEA es que su hijo sea excluido, o sea, sujeto de acoso y burla. Y pienso que todos los padres que estamos aquí, me imagino que sea un miedo más que natural. Lipsky y Gartner, en el 97, hicieron un estudio investigando 100 distritos escolares de Estados Unidos, identificando cuáles eran las mejores prácticas para una escuela inclusiva. El individuaron siete. Este programa estaba incluido en una investigación más amplia llevada a cabo en los años precedentes. El primer factor de una buena escuela inclusiva es el liderazgo visionario de su gerente. Es decir, un buen gerente es un gerente que identifica, incluye, pero no fuerza, el avance hacia sus metas. Deja también tiempo al sistema para adaptarse y avanzar. Colaboración. Colaboración de los docentes con otros especialistas, sanitarios, educativos y con la familia, permite ampliar los conocimientos de los docentes, que se encuentran con varias dificultades y varios perfiles de estudiantes en el aula. El apoyo al personal a los estudiantes es fundamental. Es decir, un docente necesita también tener un apoyo. Implicación familiar efectiva. Es decir, sin una comunidad educativa que incluya la familia y al estudiante, pero también a su familia, no se incrementa la satisfacción y no se incrementa la colaboración entre los actores educativos, la escuela, la comunidad, la familia. Reenfoque del uso de la evaluación. Antes Luis decía que el estudiante que nos presentaba había hecho un proyecto puente, había pasado a la escuela ordinaria y ha remarcado que la escuela ordinaria había seguido desarrollándose sin adaptación curricular. Esto, me imagino, para quien no conozca el sistema español, significa que no se le ha hecho una adaptación curricular porque el término adaptación curricular en España implica que tú no te gradúas, tú no consigas los certificados como los demás. Es decir, si yo voy a un colegio y tengo adaptación curricular, mi certificado es menos o es diferente a lo de los demás. Y desde un punto de vista de marco normativo, me parece que ya esto se debería reenfocar desde el exterior para implicarlo también dentro del sistema educativo. Niveles apropiados de financiación. Lipsy y Gardner subrayaban que una escuela inclusiva no implica ahorrar costes. Implica ahorrar costes a largo plazo porque evita que los estudiantes con necesidades educativas especiales acudan más a servicios sanitarios o tengan que entrar de manera precoz a residencias. Pero a corto plazo te sirven instrumentos tanto de recursos humanos como tecnológicos y de espacios. Adaptación curricular, pero entendida como una adaptación del sistema según los objetivos de cada estudiante. La variabilidad, tanto en el espectro del autismo como en las distintas dificultades del aula, implican un perfil individualizado de cada estudiante. En TEA tenemos mucho know-how. Sabemos, como decía Luis antes, que tenemos un modelo Denver de tratamiento temprano, pero tenemos muchos modelos. Y una persona que interactúa con el TEA, un docente, un profesional, tiene que conocerlos naturalmente. Porque te vienen ideas. Entonces, sabemos que existen, y esto los centros de educación especial lo han ido desarrollando, este know-how, este conocimiento durante los años. Existen modelos de enseñanza estructural de apoyos como utilizar comunicación aumentativa alternativa, o SAC, el modelo TEACH, los suportes visuales. Existen terapias evolutivas como el modelo Dear Floor Time, la EMT, la enseñanza mejorada del entorno, el programa More Than Words de Hennan, la intervención de desarrollo de relaciones, el modelo SHERTS, muy utilizado en ámbito también educativo estadounidense, el programa Sunrise. Existen terapias comportamentales como el entrenamiento en pruebas discretas, el modelo de análisis de comportamiento aplicado a ABA, el sistema de intercambio PECS que es similar al SAC, con unos modelos teóricos de base un poco diferentes, el entrenamiento a respuesta esencial o pivota el apoyo de comportamiento positivo, el comportamiento verbal muy útil para el desarrollo de habilidades de indicar y compartir. Existen también otras intervenciones en TEA como la musicoterapia o la arteterapia, la terapia ocupacional que tiene también presente aspectos de integración sensorial y modulación sensorial, la logopedia. Y existen tratamientos tempranos, sabemos que el tratamiento de espectro se diagnóstica en prevalencia entre los tres años medios y los cinco, pero sabemos que intervenciones precedentes de los tres años sobre indicadores precoces de riesgo amplían la posibilidad de desarrollo del ABA y de la interacción. Y entre los tratamientos encontramos logos temprano, el ESI, el Denver que citaba antes Luis Pérez, y el Jasper basado en atención compartida, fuego simbólico y regulación, que citaba anteriormente también en su ponencia marina con el objetivo de autoregulación. Hay otro estudio de Dawson y Osterling en el 97 que recopilaban cuáles son las características de estos modelos, de todos los modelos de intervención en TEA más citados. Y extrapolaban cinco aspectos que cuando tienes, estás empeñado o tu objetivo es estimular competencias con una persona, un niño, un adolescente, un adulto con TEA, tienes que tener en cuenta. Un programa educativo tiene que tener, según todos estos modelos, un contenido curricular especializado. Es decir, todos los programas en TEA se enfocan en atención, imitación, lenguaje, competencias sociales y de juego. Eso significa que la estimulación de un estudiante en un aula ordinaria implica saber que tienes que trabajar sobre esas competencias. Dos, para trabajar en TEA necesitas un ambiente de enseñanza con apoyo y estructuración elevada y estrategias de generalización detalladas. Es decir, principalmente un ambiente para un estudiante con TEA tiene que tener un alto grado de estructuración que con el tiempo y con objetivos específicos vas reduciendo para favorecer la generalización de competencias en el estudiante. El ambiente tiene que tener, el ambiente y las actividades de un entorno inclusivo para, educativo para un estudiante con TEA tiene que tener predictibilidad y rutina. Se tiene que aproximar a los posibles trastornos comportamentales de un estudiante con TEA entendiendo qué genera la conducta desafiante. Entonces hace falta una atención específica con un estudiante con TEA porque tienes que entender qué le causa malestar por qué su conducta se convierte en desregulada y intentar reemplazarlos y amoldear el entorno para que esas conductas se reconduzcan y se conviertan en algo más adaptativo. Y también la implicación familiar. Los padres y las familias son los mayores expertos y se deberían tener más en cuenta. El TEA es la comunidad educativa inclusiva. Sabemos que permite ahorrar costes sociales económicos debido a la pérdida de la aportación que tiene una persona a la sociedad, gastos sanitarios e ingresos. ¿Por qué incluir en el contexto escolar el TEA? Porque un estudiante con TEA tiene más oportunidades para desarrollar habilidades sociales y comunicativas. Es un ambiente específico controlado que exige mayor autonomía y generalización. Para los estudiantes sin necesidades y sin dificultades colaborar, tutorizar y apoyar a un compañero con TEA puede suponer un intercambio y una ayuda mutua basadas en valores de respeto y responsabilidad compartida. Implica competencias que te permiten identificarte con la persona diferente y trabajar con ella. Un entorno escolar adaptado por el TEA tiene que ser adaptado físicamente y socialmente con una planificación individualizada y con un proyecto de vida satisfactorio. Sabemos que el mobiliario tiene que ser posicionado de una manera adecuada para asociar actividad con áreas en una escuela ordinaria para un estudiante con TEA. Se le tiene que asignar un lugar teniendo en cuenta las características lumínicas de ruido el aula tiene que tener soportes visuales apoyos una comunicación aumentativa la luminosidad sabemos que la luz fluorescente puede afectar la conducta y la concentración en TEA el ruido un ruido que procede del pasillo ruidos sutiles una silla en el suelo pueden conllevar hiperrespuestas uso de soportes visuales fundamentales en TEA especialmente cuando se está trabajando sobre el desarrollo de lenguaje comunicación e interacción compartida y un horario que sea claro que sea también utilizando programas informáticos y agendas visuales socialmente se tiene que tener atención en la acogida de estudiantes con TEA acciones de sensibilización un programa de apoyo entre padres o peer support y una adaptación docente el PEI que es una planificación individualizada debería ser firmada por los docentes el director del centro la familia el estudiante y sabemos que cuando una planificación individualizada es compartida por los docentes esto mejora los objetivos aumenta la interconexión entre los objetivos que se quieren tener con el estudiante y el currículo académico los objetivos de un PEI en TEA en una escuela ordinaria pueden llegar incluso a priorizar las competencias sociales y comunicativas ante los logros académicos el proyecto de estimulación educativa en aula inclusiva tiene que reconectarse siempre con el proyecto de vida de la persona es decir desde las primeras etapas tenemos de alguna manera que interconectarnos hasta la vida adulta del estudiante con una perspectiva de futuro y eso conlleva recursos continuidad y una alta personalización los actores como hemos visto de la comunidad educativa somos todos nosotros somos organismos públicos sobrenacionales como Naciones Unidas la comunidad europea nacionales como el gobierno de España servicios de orientación educativa territorial pero también los servicios sanitarios hasta llegar al servicio de atención a la diversidad del centro escolar el tutor los docentes del centro las familias y otros profesionales involucrados Euridice agrupa a los países de la Unión Europea es un organismo de la comunidad europea en tres grupos existen según la inclusión educativa grupo A donde el sistema educativo favorece la inclusión con estudiantes con EE un ejemplo es Italia pero también la Noruega la Finlandia grupo B donde se alterna escolarización especial y ordinaria como España y Reino Unido o Estados Unidos y un grupo C como Suiza donde los centros con necesidad educativa especiales están siempre separados en centros del sistema ordinario en Italia un largo recorrido de educación inclusiva es decir la ley que hoy se utiliza es del 92 la ley 104 según la cual cualquier estudiante con necesidades educativas especiales como el TEA va al pediatra el pediatra o un sistema sanitario le hace una certificación sin indicar el nivel de discapacidad aunque en el sistema educativo se utiliza el ICF un índice de funcionamiento de la OMS y automáticamente la escuela y el Estado están obligados a poner como apoyo al estudiante y a su clase un apoyo específico entre un mínimo de nueve y un máximo de cuarenta horas semanales que después de treinta años de experiencia en Italia a veces con los casos más importantes se utilizan casi siempre las cuarenta y a veces se utilizan más de estas cuarenta horas en España como decía Luis desde el 90 hay una serie de modificaciones legislativas en el 90 los estudiantes con necesidades especiales iban a un centro especial en ordinario en el 2002 derogado en el 2006 se promulgaba en la LOCE y luego en la LOE asegurar recursos necesarios para las necesidades educativas especiales en el 2013 con la LOMCE se propuso un principio de utilizar principios de accesibilidad normalización e inclusión igualdad de oportunidades para estudiantes con y ahora con la LOE la propuesta es garantizar y ponerse en línea con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la UNESCO para obtener esta visión de la UNESCO sabemos que hacen falta todo lo que hemos dicho en una escuela inclusiva necesitamos colaboración liderazgo visionario apoyo al personal implicación familiar efectiva reenfoque del uso de la evaluación niveles apropiados de financiación adaptación curricular también para el té específico necesitamos ambientes estructurados contenido curricular especializado predictibilidad es decir lo objetivo es desarrollar una cultura de la inclusión basada en necesidades individuales los recursos para la educación exclusiva en España como hemos dicho son mixtos tenemos la escuela ordinaria la escuela especial el aula TEA en escuela ordinaria en una escuela especial se puede dar una ratio de media 1 cada 6 estudiantes en una aula TEA tenemos 1 cada 2 como 5 estudiantes con TEA sabemos que el sistema español no es el sistema que en educación ordinaria tiene más estudiantes para profesor es decir la media es 1,13 un enseñante para 13 alumnos aunque en las grandes ciudades este ratio puede incrementarse de 1 cada 25 en primaria 1 cada 30 estudiantes en eso y 1 cada 35 en bachillerato pero la diferencia principal no está en este ratio a nivel europeo de los estudiantes de los profesores ordinarios la diferencia es que para cada profesor de enseñanza en centro ordinario en España hay un asistente cada 11 profesores con respecto por ejemplo en Inglaterra que hay un asistente cada 2 profesores que ayuda con las actividades de clase la dificultad es justo este emparecamiento entre un apoyo a la clase con la diversidad que tenga de España respecto a la Unión Europea y enlazando y enlazando con el discurso de Luis enlazando también que las familias los estudiantes y el liderazgo tiene que ser visionario sin forzar avances sino promocionando un desarrollo cultural os propongo el vídeo que alimenta la nueva ley orgánica dura solo dos minutos dejadme compartirlo con vosotros espero que se escuchen el comité español de representantes de personas con discapacidad promueve el cierre de los colegios de educación especial la ley educativa estatal de cabecera que esperamos surja como consecuencia del pacto que sus señorías y las fuerzas políticas y demás miembros de la comunidad educativa puedan lograr han de poner fin con plazo a estas estructuras especiales de educación proponemos que en el plazo de cinco años desde que se adopte tendríamos ese lapso para migrar de estructuras no inclusivas a estructuras inclusivas organizan un tour con un equipo de la ONU sin que conste visita alguna a centros de educación especial y se emite un informe que pide la eliminación de los colegios especializados y convencen a la ministra CELA para incluir su petición en una nueva propuesta de ley yendo en contra de una parte importante de la discapacidad e ignorando a los afectados ante esta situación las personas con discapacidad intelectual sus familias y docentes nos hicimos oír familias profesores y alumnos de educación especial protestan en Valladolid contra el cierre de los centros de educación especial el ruido llevó al gobierno a cambiar sus palabras pero no su intención tras pasar en 10 años a todos los alumnos a centros ordinarios y vaciar todos los centros de educación especial según recoge la disposición adicional cuarta y para camuflar el cierre inventan el concepto centro de referencia en la práctica proponen que cada centro de educación especial atienda a 60 colegios ordinarios con sus profesionales de un lado para otro dedicando a alumnos que requieren una atención muy especializada un tiempo insuficiente y empobreciendo la calidad de la educación para todos el gobierno dice que no puede cambiar la disposición adicional cuarta porque así podrá invertir más en los alumnos con necesidades especiales y cuánto es más según ellos pues atendiendo a su propio informe económico presentado junto a la ley cero euros aprovechando el estado de alarma el gobierno pretende aprobar ya la disposición adicional cuarta en estos momentos con la gente preocupada por otras cosas publican desmentidos falsos que crean confusión buscando desincentivar la movilización pero no es el momento de callar es el momento de levantar la voz de movilizar a las familias a todos los partidos incluidos los que están en el gobierno a la sociedad y de gritar juntos no a la disposición cuarta no te calles únete nuestros hijos os necesitan ok me dirigo a concluir esta ponencia diciendo que la cultura de la inclusión es algo que se tiene que construir las interacciones que se producen en el contexto escolar son un reflejo de creencias socioculturales de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa una cosa es exclusión una cosa es integración en que te de comidarme y una cosa es inclusión en que hacemos juntos la equidad de la inclusión implican aspectos culturales de una sociedad se relacionan con la diversidad considerándola desde su base en lugar de limitarse a aplicar estrategias específicas únicamente cuando se producen las diferencias son una promesa la inclusión de justicia social porque todos podríamos encontrarnos en un momento difícil de nuestra vida con una discapacidad que no puede ser negada cuando existen dificultades lo que proponemos desde la universidad europea por ejemplo es un proyecto de apoyo a los profesores en una investigación acción de tres años y formación al profesorado para docentes fundamental para poderse enfrentar a la individualidad de cada estudiante con TEA muchísimas gracias gracias